Buen día Luis Alen, titular, decía yo de la cátedra, pero no, de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, titular, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación en la gestión de Eduardo Luis Dualde. Buen día compañeros. Buen día compañeros. Bueno, estaba pensando, reflexionando sobre, bueno, todo lo que ha ocurrido en estos días, ¿no? Desde que el 9 de marzo se publican los supuestos fundamentos que no fundamentan nada de la sentencia contra Cristina y las cosas posteriores, el discurso de Cristina en Río Negro y el acto de ayer en Avellaneda, ¿no? Que coincide también con los 50 años de una fecha que está grabada indeleblemente en la memoria de nuestro pueblo, que fue la victoria del 11 de marzo del 73, ¿no? Que es todo un periódico para participar en las contiendas electorales. Proscripto y proscripto y perseguido y exiliado su jefe natural, que era el general Perón. Lo cual dio origen a todas las luchas que se dieron desde la resistencia, pero también a una serie de intentos del poder fáctico, del poder económico, real, por reconstruir la situación previa al peronismo, ¿no? Fíjense ustedes que lo que ocurre primero con Frondizi, la traición del pacto que había hecho con el peronismo, luego el gobierno de Ilias, son gobiernos pseudo-democráticos porque nacen de proscripción. El pueblo no podía elegir libremente. Y en ese sentido no se puede hablar de democracia plena. Y fueron intentos de reconstruir de otra manera una situación que se daba antes del 45, lo que significaba en la práctica también excluir a los trabajadores de todos los derechos que se habían conquistado durante esa década. Y sin embargo, a pesar de todas las condiciones negativas, a pesar de la represión de las sucesivas dictaduras, de los intentos de disfrazar de democracia cosas que no eran, el pueblo resistió, se organizó, luchó y logró el 11 de marzo esa victoria cuando muchos incluso creían que se podía dar las condiciones, para eso se había inventado la historia del Balotage, para que hubiera una segunda vuelta que conciliara los intereses de todo el antiperonismo y de esa manera derrotar a la fórmula del Frente Justicialista de Liberación. Entonces hay que reflexionar porque todo lo que se está haciendo contra Cristina es otra etapa de la misma lucha, de la misma guerra. Es decir, se busca de vuelta burlar la voluntad popular. Como no se la puede hacer mediante dictaduras, como se hizo en alto tiempo, porque los momentos actuales son distintos, y porque no contarían con el consenso internacional y seguramente con la voz del amo desde el norte de nuestro continente, entonces se recurre a esta otra cuestión que es lo del lawfare, la guerra por la vía judicial, guerra que ha demostrado además tener cierta efectividad, porque si no piensan en Rafael Correa exiliado, piensan en la caída de Lugo, piensan en el derrotamiento de Dilma Rousseff y la prisión posterior de Lula, aunque después, por suerte, el pueblo brasileño logró recuperar a su líder. Ahora, ¿qué costo le genera a Estados Unidos a la vía de la democracia de Latinoamérica? Ellos ven por adelanto, ellos ven adelantados, porque ellos operan sobre la realidad, o te matan 30.000 compañeros, o te compran a los jueces, y con eso te condenan, digamos, pero todo el tiempo están jodiendo a la vida cívica, a la vida democrática, a la vida soberana de los pueblos, hay que bancarse ya, ¿no? Hace muchos años, Theodore Roosevelt, uno de los presidentes estadounidenses, el primero de los Roosevelt, no el que estuvo en la guerra, Theodore Roosevelt decía que América Latina era el patio trasero de los Estados Unidos, y cuando le preguntaban cuál era la política que había que aplicar sobre esos vecinos molestos que causaban ruido tan cerca, él decía la política del Big Stick, el gran garrote, ¿no? Esto es lo que Estados Unidos ha hecho. Estados Unidos defiende sus intereses y los intereses de las empresas transnacionales porque responde a un modelo económico que solo piensa en el lucro. Y para eso necesita, y aquí está la cuestión, de gente que trabaje para ellos en cada país, es decir, no es que directamente ellos actúan y hay toda una resistencia, no, en cada país tienen gente que sirve a sus hijos, eso es lo que está ocurriendo acá. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo derrotar a la gente de adentro para poder pelear contra los de afuera, porque si no es imposible. En el 73 se pudo dar eso de alguna forma porque hubo años de resistencia que provocaron la unión de sectores que hasta entonces se pensaban divorciados. Por ejemplo, el sector universitario había sido, los estudiantes universitarios, en su gran mayoría, habían sido cooptados durante el peronismo por el antiperonismo y estaban en contra de eso. Hubo incluso huelgas que terminaban con dirigentes detenidos por ahí por 1954, etcétera. Sin embargo, se va a dar toda una situación, incluso de alguna manera alentada, se fueron dando cuenta a las generaciones que no había otra salida que buscar una democracia plena y que no había una democracia plena si no estaba el peronismo. En esa época, si recordamos las consignas, una era nada sin Perón, otra era la vuelta de Perón, la única solución. ¿Por qué? No porque la figura de Perón fuera un santo que nos venía a solucionar todo mágicamente, sino porque Perón condensaba su figura, las mejores políticas que había tenido nuestro pueblo, la conquista de derecha, de qué era lo que se significaba en ese momento. Entonces, este es el sentido que habría que recuperar hoy y si lo aplicamos, vamos a ver que Cristina, por supuesto, con todas las traslaciones y con todas las diferencias que imponen los tiempos y las propias figuras, es la que encarna hoy esa resistencia contra los intereses extranjeros, esa defensa de la ciudadanía, esa defensa de los derechos y por lo tanto es la persona que hay que excluir del tablero político. Y hoy se usan a los jueces que no casualmente son formados también en Estados Unidos. Esa es una de las cuestiones que a veces no se analizan, pero recordemos que la escuela de Moro, el juez de Brasil y todo eso también fue la escuela de Bonadio, de Lorenzetti y de otros jueces de nuestro país. Entonces hay todo un hilo conductor que en algún momento hay que cortarlo y hay que decir las cosas claras. Es decir, esto es una lucha, como decía la marchita, como dice la marchita, combatiendo al capital porque es el interés del capital el que marca todo esto. No el interés de la solidaridad, no el interés de los derechos, no la redistribución de la riqueza, no la inclusión social. Y cuando vemos cosas como las que ocurren en Rosario, en todos lados, lo primero que tenemos que pensar es que cualquier política que se intente va a fracasar si al mismo tiempo no hay una política de derechos, una política de reconstrucción de la sociedad, del tejido social que está evidentemente dañado por años y años de complicidades judiciales, policiales, políticas, con la mafia, con el narcotráfico. Entonces, si no se reconstruye ese tejido social herido, no se podrá ir adelante. y lo que hizo en su momento el primer peronismo, lo que hizo después el kirchnerismo, también fue trabajar sobre ese tejido social y reconstruir los lazos de solidaridad. Horacio del Prado te quería hacer una pregunta. Sí, dale. Hola, Luis. Hola. Sí, te quiero preguntar esto. Bien, viejo. A Martín también, ¿no? Pero es esta la pregunta. Tuvimos medio siglo o un montón de tiempo con un partido militar que se metía en la política, ¿no? Se distorsionaba la cuestión hasta que un día eso explotó y colapsó. ¿Cabría esperar sobre esta distorsión del poder judicial que ocurra algo parecido? Bueno, eso sería lo deseable porque en realidad el partido judicial como el partido militar no existen. Son la expresión de los intereses del verdadero poder económico de nuestra derecha y de una derecha que solo quiere retener el poder servir a los intereses a los que sirven que son intereses foráneos y seguir con sus ganancias a costa de lo que sea juzgar los capitales todo lo que han hecho. El partido militar o el partido judicial son las formas que esa derecha asume en determinado momento y contra eso por supuesto si hubo 18 años de resistencia si hubo después todo lo que ocurrió durante la última dictadura si hubo la aparición de los movimientos de derechos humanos y la comprensión de la sociedad de que sobre la impunidad de los genocidas no se podía avanzar todo eso es porque hay una memoria colectiva en nuestro pueblo una memoria de lucha que en algún momento se va a expresar lo que ocurre es que mientras tanto las cosas se deterioran se arruinan y cuando nos dicen bueno pero hay que esperar porque una cuestión de tiempo uno puede recordar la frase de Keynes a largo plazo todos estamos muertos ¿no? entonces lo que hay que hacer es movilizar movilizar y recuperar las calles recuperar los espacios públicos con un sentido de lucha y decir esto no puede seguir más y hay que terminar con este poder judicial y en realidad lo que hay que terminar es con esta idea de que la política es un negocio que hay que hacer para servir a intereses privados ¿no? todo lo que es eso ese sentido ético que tiene que tener la política es lo que hay que recuperar porque mientras nos peleemos por cargos nos peleemos por lo demás y no nos fijemos en para qué queremos hacer política y para qué se hace las cosas van a seguir iguales los jueces van a seguir haciendo lo mismo porque ¿qué pasa? cada vez que hubo dictaduras y volvieron los gobiernos electos por el voto popular con los jueces ¿qué se hizo? y se hizo una negociación a ver cuáles quedaban cuáles se iban cómo nos repartíamos tantos jueces para vos tantos jueces para mí y no hubo una reestructuración de lo que es el Poder Judicial como servicio de administración de justicia de un Estado entonces el Poder Judicial sigue siendo el mismo el mismo que operó durante las dictaduras el mismo que rechazaba los avias corpus el mismo que consentía todo el sistema de torturas desapariciones y asesinatos porque son las mismas estructuras judiciales tienen otra otra forma de expresarse porque son otros los tiempos pero el pensamiento sigue siendo el mismo y la forma de servir intereses también ¿no? Completamente de acuerdo muchísimas gracias Luis hermoso hermoso testimonio Bueno feliz domingo para todos Feliz Juan Domingo La mañana del domingo con Martín García Al amigo todo todo al enemigo en mi justicia ¿por qué en esto no se puede tener dualidad? Tad por no llor ãy so Gracias.